No sé mi negrita lenta Que te abandone, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa Que cada día te quiero más Mas todos dicen lo mismo Que tú me estás engañando Que conmigo estás acabando Que ya yo no sirvo para Y jamás y nunca en la vida Volveré a ser lo que era Tan alegremente y enamorado Como era antes de ser ti Que ya no soy ni mi sombra Que me veo y no me conozco Que mi mar no tiene remedio Que ya yo te perdí Mi mar no tiene remedio Que ya yo te perdí Muñeca linda, muñeca linda Me estoy muriendo Que ya yo te perdí Que ya mi mar me está consumiendo Que ya yo te perdí Tanto que te quise y me dejaste al fin Que ya yo te perdí Que me hiciste sufrir, me hiciste llorar Que ya yo te perdí 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 Después te bajaba, soy chiquilín, que ya yo te perdí Tanto que te quise y me dejaste así, que ya yo te perdí Gracias por ver el video